¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Aquí RomanFF con vosotros. Seguimos con la siguiente parte de un clasicazo, de un juegazo que por favor, por favor, esto hay que revivirlo. En forma de remake, Silent Hill, Silent Hill 1, Playstation 1 o PSX. Continuamos, estábamos en la escuela, en la escuela de Midwich. Bueno pues, continuamos chicos. Estuvimos aquí en la enfermería. Hoy tenemos que seguir por aquí, que creo que estaba el patio, si mal no recuerdo. Ah no, por aquí vinimos. Por aquí vinimos. Pues entonces es por aquí. Sí señor, es por aquí. Uy, aquí hay enemigos, ¿no? Sí, 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 sí. Vamos Harry. Harry dispara. Harry. A ver, a ver, Harry, sí. Tiene buena puntería. Perfecto. Vale, nos podemos mover así. ¿Y a este por qué no le da si está delante? Harry. Venga Harry, venga. Hace el trabajo. Perfecto. Ahora sí. Bueno. Dios, ese sonidito, eh. Ese sonidito es brutal por aquí, por el patio. Vale, no hay más criaturitas de estas. Pues continuamos. Bien, aquí tenemos lo que sería la torre del reloj. Vale. Ya leímos en la recepción, bueno pues, unos horarios, ¿no? Que tenía que ver con esta torre. Un sol dorado. Vale, sí, ahora tenemos que buscar un medallón dorado y creo que era otro de plata por aquí, para colocarlo. Luna plateada. Vale. Pues venga chicos, tenemos que seguir al norte. Ya sabéis chicos, si os gusta esta serie, este clasicazo, compartid el vídeo con vuestros amigos y suscribiros a... ¡Oh! ¡Viene otro detrás! Y suscribiros al canal, activando la campanita, para no perderos absolutamente nada de lo que vamos trayendo. Bueno, bueno, veamos la vida, eh. Veamos la vida porque... Bien, bueno. De momento podemos resistir. Miremos el mapa. A ver. Vale, estamos por aquí. Tenemos aquí... Vamos a ir abriendo puertas. Vale, esto está cerrado. Esto está abierto. Ajá, pero primero vamos a mirar las otras puertas. A ver si hay alguna abierta. A ver, por aquí. Cerradura cerrada. ¿Y aquí qué hay? A ver, hay algo. Oh, un fantasma. Un fantasma de un niño, por lo que se ve. Bueno, un niño. Más bien parece un pingüino. Es pingü, tío. Balitas de revólver. ¿Y esta puerta? Cerradura cerrada, trabada. A calicanto, vamos. Bien, pues nada, por aquí. Ok. A ver. Mira, teníamos por aquí también otra puerta. Ah, vale, sí. Esta ya la hemos tratado de abrir, pero no se puede. Vale, está cerrado todo. Pues entonces, hay que seguir con la camarita. Vale. Hay que seguir por aquí. A ver, un momentito. Porque por aquí... Vale, tenemos escaleras, pero antes de subir, vamos a comprobar todas las puertas. De hecho, en el mapa, nos salen ya las puertas desbloqueadas. A ver aquí. Sí, aquí había clases. Madre mía, no se abre ni una. A ver. Tampoco. Esta sí. Ah, es un baño. Con una criatura. Venga, muere. Ay. Murió. Y no hay nada más, solamente un baño. Con una criatura. Se habría perdido. Mira, otro baño. Espera, ¿qué baño es este? ¿El de las mujeres o el de los hombres? Bien, pues todo esto parece ser... Veamos el mapa. Que está ya abierto, ¿no? Ajá. Vale. Sí, por aquí volvemos a recepción. Vale, vale, vale. Pues vamos a ir al lado... Sí, al lado este. Mira, está abierto ahora. Perfecto. Y por aquí volvemos a recepción. Vale, ¿cómo que está cerrado? Ah, porque es por el otro lado, tío. Ah, no, también está cerrado. Bueno, pues... ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Vale, entonces hay que subir escalera. Sí, hay que subir escalera. Pues venga, vamos allá. Al segundo piso. Qué buena es la ambientación. Qué buena. Esto en un remake es que... Se goza, ¿eh? Se goza. Tremendamente. A ver, ¿vamos en buena dirección? Sí. Vale. Stairs up. Arriba. Escaleras arriba. Ok. Cambiemos la camarita. ¿Viene algo? ¿Viene algo? Esto es lo que viene. Eh, murió. A ver, primera puerta. Primera puerta. Y damos al sitio. Vale, vale, vale. Sí, pero primero... Miremos... Todo lo de por aquí, ¿no? ¿Hemos venido por aquí? A ver, ¿esta clase? Creo que es una clase, ¿eh? Sí, y tanto. Y tanto que es una clase. Y tanto. Y viene ahí. Mira, mira, mira. ¡Muy bien, vos! Al suelo. Vale, ese está vivo. Ya no. Ok. Mientras suele la radio... Es que... Oh, mira. Vamos, bebida tónica. Mientras suele la radio es que todavía... Están por ahí, ¿eh? Medio moribundos, pero están vivos. De verdad, qué buenos recuerdos me trae este juego, tío. Qué juegazo. De verdad. Ok. Nada, nada, nada. Ni munición. Ni bebida tónica. Bien. Abramos. Tranquilo, Harry. Tranquilo. No te asfixies. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Aunque en esta situación yo estaría igual, ópeo. Otro baño. Ay, la leche. ¿Qué ha sido eso? ¿Dónde estás? Fantasmita. ¿Dónde estás? Bueno. Estaba estreñida de esta chica y por eso está llorando. A ver qué hay aquí. Oh, oh. Bien, dos. Apunta, Harry. Vale, veamos la salud. Un momentito. A ver, sí, mira. Un tónico y no pasa absolutamente nada. Mira, munición. Hombre, para algo ha servido entrar aquí. Menos mal. Bien, veamos. Tenemos aquí ciertas puertas abiertas. Hemos entrado por la clase. Vale, vamos arriba al laboratorio de alquimia, ¿no? Chemistry lab. Bien, vamos por ahí. Yo voy tan contento por mi escuela. Sí, vamos contento por nuestra escuela. Vamos por el sitio correcto. A ver, sí. Perfecto. A ver qué hay aquí. Primera puerta. Uy, ¿qué es eso? Ese sonido no mola, ¿eh? ¿Qué es ese sonido? Por Dios. Vale, productos químicos. Esto lo tenemos que pillar, sí o sí. Glucosa. Oye, esta ambientación es terrorífica, ¿eh? Es totalmente terrorífica. Es digna de que haya un enemigo, pues... Increíble por aquí, ¿no? Que te dé el susto de la vida. Mira, pero... Viene algo. Vale. Pero vamos, que no hay nada. O sea, esa ambientación molaría mucho más con algo potente, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Sí, esto... Había que usar el... El químico este, ¿no? Que hemos conseguido ahora mismo, aquí en esta mano, porque creo que tenía aquí el medallón ya, ¿no? El medallón este de oro. A ver. Sí, vamos a usarlo. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, el químico. Usar. Dios, cuidado que no se desintegre el medallón. Medallón de oro. Perfecto. Tenemos el primero. Nos faltaba ahora. ¡Oh! Así, recién salidos. No mola, ¿eh? Venga, vale. Ahora sí mola. Bien, pues, hemos conseguido el primer medallón. Nos quedaría... A ver si la librería... Por ahí. Vamos, librería. Biblioteca. Siempre me pasa. Oye, la costumbre de leer library... Para decir ya biblioteca. Ahí es. Vamos. Vale. A ver. ¡Manifiéstate! Lo que sea. ¿Hay algo más? Vale. Ah, pero aquí detrás viene otro. Ok. Otra vez esta ambientación, tío. Esta ambientación es... Fatality, ¿eh? Es fatality. Ok. Bien, pues, vamos a entrar en la biblioteca, ¿no? Ya que estamos. A ver. Vale, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos el arma. A ver. ¡Uy, bo, uy, bo, uy, bo! ¡Pingüinos! ¡Pingüinos! ¡Son pingüinos! No son niños, hombre. Estos son pingüinos. Se ha colado pingü por aquí. Pingü con su familia. Decidme la verdad. Estos son niños. Si es que tienen pinta de pingüinos. Tienen hasta la cola y todo, ¿eh? Oh, el botiquín. Se me pasaba. Maletín de primeros auxilios. Vale. A ver si hallamos algo más. No, pe. No, pe. Vale, por aquí. Otra puerta. Aquí sí va a haber algo. ¡Ah! Al suelo. Molaría un scream ahí en toda la cara en la ventana, ¿eh? Es que sería lo suyo. Vamos, si eso pasa ya daría yo el bote del año en la silla. Venga, está abierta ahora. Bien, esto lo que hace es crear un atajo, ¿vale? Para que podamos salir por ahí. Bien. Vámonos a las clases de aquí. A la derecha. Sí, vámonos al pasillo este, por así decirlo. Dios, es que esta ambientación es brutal, tío. Es brutal. Vale, no parece que haya ningún enemigo por aquí. No hay nada. Ok, vamos. Vale, sí. Vamos a la otra. Vale, aquí sí que lo hay. Venga, ¿por dónde vienes? Por aquí. Ahí viene otro. Vale, ya está. No apunta más. Quiere decir que está muerto. Mira, más munición. Vale, clase... Explorada. Bien, ¿qué más nos quedaría? Ajá, vale, vale, vale. Sí. Tenemos que venir por aquí, por esta habitación. Locker room. Y... La sala de música. ¿Vale? Vamos por ahí. Viene algo, viene algo, viene algo. Vienen. Apunta, Harry. Vale, a ver si Harry... Apunta. Ok. A veces... La cámara me cuesta adaptarme a ella, eh. La cámara de aquellos tiempos gloriosos. Hay que decirlo. A ver aquí. Ah, sí, aquí había algo... En una taquilla. A ver, ¿qué era esto? Sí, aquí. Y creo que era un gato, ¿no? A ver... Un gato, un gato era. Solo un gato. Dios. ¿Qué le habrá pasado al gato? Ahí va. Vale. La otra puerta, que es la sala de música, ¿verdad? Parece ser. Sí, es la sala de música. Vale, veamos... Justamente ahí arriba está el medallón, eh. Veamos esto. Está escrito con sangre. A ver, sería... Un cuento de pájaros sin voz. Primero voló el ábaro pelícano. Ansioso de ser recompensado. Moviendo sus alas blancas. Luego partió una silenciosa paloma. Volando detrás del pelícano. Aún más lejano. Y ahora es un cuervo. Volando más alto que la paloma. Para demostrar que quiere y que puede. Llega planeando un cisne. Buscando un lugar tranquilo. Al lado de un pájaro amigo. Finalmente llega una corneja. Deteniéndose hábil y rápidamente. Para dar un bostezo y dormir una siesta. ¿Quién va a señalar el camino? ¿Quién será la clave? ¿A quién habrá que seguir hasta la recompensa de plata? Ahí está el acertijo. Ahí está el acertijo. Que a ver si nos acordamos. Que esa es otra. Esa es otra. Pero bueno. Teníamos que tocar el piano. ¿Vale? Unas ciertas notas. No quiere abrirse. Es extraño porque no parece estar cerrado con llave. Vale, el piano no quiere abrirse. Pero habría que abrirlo. Es decir, se abría. Yo quiero recordar que se abría. Pero no recuerdo exactamente cómo. Igual. Ah, igual creo que tenemos que poner el medallón este. O sea que... Vamos a volver. La musiquita tétrica. A más no poder. Vale. Vale, sí. Por aquí. A ver, estamos en la planta baja, ¿no? Sí. Vale. Pues venga. A salir por aquí. La otra. La otra puerta. Dios, tío. Que ganas siempre de poner esta ambientación, tío. Y no viene nada. O sea, ningún enemigo. Nada que sea así. Súper, súper. Tenebroso. No, 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 no. Vale. Esto hay que ponerlo aquí. Sí. Veamos entonces. Abrimos el inventario. Ponemos el medallón de oro. Un sol dorado. A ver, y creo que si miramos esta puerta, nos ponía algo. La puerta de la torre está cerrada, ¿vale? Pero el reloj se detuvo a las 12. Vale. Las 12. Creo que ahora, creo que ahora el piano estaba abierto, ¿eh? Poniendo este medallón. Creo que ahora sí que estaba abierto. Así que... Veamos. A ver, la sala de música. Estaba al fondo. ¿O dónde? Sí, por aquí. Pero no sé si se podía pasar por ahí. A ver. No sé si habíamos desbloqueado esta puerta. Vamos a probarlo. Ah, mira, está abierta ahora. Perfecto. Mirad, mirad, chicos. Otra ambientación. De la nada. Pues vale. Vale, veamos. Ahora sí está abierto el piano, ¿vale? Ahora sí. Al poner el medallón, se abre. Bien. Hay manchas de sangre en algunas de las llaves. Bueno, llaves. Teclas. Podríamos decir. Bien. ¿Tiene algún significado? ¿Habrá algo en el piano? ¿Habrá algo en el piano? Vale, aquí teníamos que tocar ciertas teclas en un orden. Vale, la primera creo que era esta, ¿eh? Creo que era esta, la primera. Además, si veis, está la marca de los dedos ensangrentados. Con lo cual, pues... Tiene que ser esta, ¿vale? Estas dos son, ¿vale? Luego, esta también es. Es decir, esta, esta, esta. Y luego eran dos negras, que creo que eran esta y esta. No sé, vamos a probar, ¿eh? Vale, la primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. No. No pasa nada. A ver. Sí. Eran esas teclas, desde luego. Pero el orden lo ignoro ahora mismo. ¿Vale? A ver. Probemos esta. Primero. En lugar de esta, vamos a probar esta. Segundo. Quizás esta negra, a ver. Cuarta. Quinta. Puede ser esta. Ahora sí. Bien, bien, bien. Oh, menos mal. Me he acordado. Vamos. De milagro. Ok. Medallón de plata. O lo que es lo mismo. De luna. Vale. Podemos salir por aquí. Vale, vamos a buscar la escalera. Vale. Vamos a buscar la escalera. Bien. Y ahora era la puerta de salida. Creo que era esta. Madre mía, nunca me llego a acordar de las puertas, ¿eh? Vale, sí. Recepción. Venga. Venga. ¿De dónde habéis salido vosotros? Vosotros. Perfecto. Perfecto. Bien. Perfecto. Y de nuevo me vuelvo a equivocar de puerta. Es que no es normal. Vale. 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 Colocamos aquí el medallón de plata. Luna plateada La puerta de la torre está cerrada Y ahora pone que el reloj se detuvo a las 5 Bien, pues ahora ¿Y esta música por qué, tío? O sea, da más cague la música Que cualquier otra cosa Bien, creo que sí Que volvíamos por aquí y teníamos que bajar Justamente por aquí A ver, ¿era por aquí? Era por una escalera A ver si la encuentro Escalera... Sí, era la otra Sí, 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 sí La escalera... Este Vale Pues venga Vamos allá Vale, esto todavía está cerrado, tío Ah, y no la llegamos a abrir No la llegamos a abrir Vale, pero es que por el hall No hemos entrado, ¿no? A ver Vale, sí, pues tenemos que subir Tenemos que subir Y llegar por... Por otra zona Venga, vamos A ver, veamos Vale, sí Vale, sí Pasamos Todo a la derecha Por abajo, vale Y ahí bajamos la escalera Y llegamos a la otra parte Del pasillo este De la primera planta Entonces Dicho esto Sí, tenemos que entrar por aquí Perdonad que mire tanto el mapa Pero es que es un lío tremendo De puertas, ¿eh? Sinceramente Es un lío Sí, por aquí Y ahora bajamos Vale, vale, vale Hay otro Ahí está Todavía vienen más Bueno Vale Vale Aquí tenemos puertas Por abrir Que son clases Pues venga Vamos a entrar por la primera La primera Es esta No hay nada Pasemos a esta A ver Ah, vale Es un fantasma De pingüino Porque estos no son niños De verdad, es que son pingüinos Tío Ojito con la foto Que hay arriba De la pizarra Qué mal rollo, tío Poner Una foto Así en clase Vale Pues ahora sí Por el Hall ¿Verdad? Entremos aquí en el Hall Ah, está cerrada Vale El hall Está cerrado Entonces Tenemos que entrar Por otra parte Pero bueno Vale Vale Vamos a seguir Bajando por aquí Que era donde teníamos que ir Ok Ok No hay nada aquí dentro Está trabada y no se abre La única puerta es esta Que sí que se abre Que sí que se abre Y aquí es a donde tenemos que venir Un sitio un tanto extraño ¿Verdad? Hay un interruptor Quiero oprimir el interruptor Sí ¿Y qué pasa? Ese sonido Que ha sido Por Dios Mal rollito Mal rollito Bueno Bueno pues entonces Una vez Hecho esto Vamos a volver A la recepción Y vamos a dejar ahí El episodio Está abierta ahora Recepción Recepción Por aquí A ver Aquí se guardaba la partida No Era en la enfermería Era en la enfermería Que la enfermería La enfermería Era esta primera puerta Aquí es Perfecto Bueno pues chicos Hasta aquí El vídeo De hoy Como siempre Si os ha gustado Comentadlo Compartidlo Con vuestros amigos Y suscribiros Al canal Activando la campanita Para que Youtube Os notifique Dejad un fuerte like Por este Clasicazo Que como ya os digo Se merece Un gran remake Para nuevas generaciones Un saludo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!